Bueno, señoras y señores, como siempre, ya saben ustedes que estamos encantadísimos de estar aquí en nuestro tiempo, en nuestra franja horaria. Bueno, ya comenzamos como cada día que estamos en antena y ya saben que extendemos esa invitación para que todos ustedes nos acompañen, al menos un ratito en el tiempo este que les vamos a llevar hasta sus casas, porque a través de sus casas, si ustedes lo quieren, vamos a entrar y vamos a estar ese ratito deseado por nosotros, sobre todo para enseñar la actualidad, las cosas que se hacen en Córdoba, aquellas personas que trabajan por la ciudad y conocer, como digo, todas esas personas que son inquietas y que yo creo que merecen la pena que pasen por aquí, por este programa. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando de algo solidario, de algo benéfico que va a tener lugar en Córdoba. Vamos a presentar, les voy a presentar, mejor dicho, a Manuel Armenteros, hermano superior del Hospital San Juan de Dios. Manuel, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, el Hospital San Juan de Dios se consta ya con un montón de bagaje, un recorrido ya más que suficiente como para que todos los cordobeses y cordobesas lo conozcamos por lo menos de oídas, ¿no? Aunque a un hospital no gusta ir, ¿no? Todo se ha dicho. Pero bueno, importante el trabajo que se hace desde el Hospital San Juan de Dios, ¿no? No solamente para cuidar por la salud de las personas, sino también para ayudar a los más necesitados, que ese es el fondo real del Hospital San Juan de Dios. Pues en el Hospital San Juan de Dios, como les he comentado anteriormente, estamos celebrando el 80 aniversario. Se abrió oficialmente con el nombre de Hospital de San Rafael, Clínica San Rafael, para atender a una necesidad a esos 80 años muy actual en aquella época. Niños de la polio, generalmente eran niños que venían de familia del mundo rural, clase media-baja, gente pobre. Y la casa pues no tenía recursos, no tenía conciertos y vivía mucho, bueno, vivía de la limosna de los cordobeses. Entonces es una casa que nació pues con la ayuda de todo el pueblo de Córdoba, atendiendo a muchos niños necesitados. Estamos hablando de muchos años ya, ¿no? 80 años. 80 años. Se abrió un 30 de octubre de 1935, estamos celebrando el 80 aniversario. Esa casa ha visto mucha historia, bueno, muchos momentos históricos, ¿no? Sí, pues gracias a Dios a finales de los años 60 se descubre la vacuna contra la poliomielitis y pues aquí en España queda erradicada. Y bueno, pues esta casa en concreto, aquí en San Juan de Dior en Córdoba, se tuvo que ir adaptando a las nuevas necesidades y ha ido evolucionando. Primero a un hospital médico quirúrgico y hace casi dos años ya se abrió la parte nueva y ahora estamos embarcados en un gran proyecto, de un hospital con muchas especialidades e intentando atender a las necesidades de la población cordobesa, siempre comprometido en una atención integral a la persona y donde queremos que el centro del hospital sea la persona asistida. Bueno, y no solo de cordobeses y cordobeses de aquí de la capital, sino de toda la provincia, incluso de otras provincias, ¿no? Vienen no solo de aquí de Córdoba capital, como bien dice, vienen de toda la provincia de Córdoba, vienen de muchos pueblos atraídos por la buena fama del hospital, muchos pueblos de Jaén, de Granada, incluso de Badajoz. Esta última respiración del hospital San Juan de Dior se ha dado un impulso bastante fuerte, ¿no? Bastante potente de cara a la sociedad, ¿no? Hablamos de lo que es la parte nueva del hospital San Juan de Dior. Pues sí, un hospital que estaba un poco clasificado, más especializado en traumatología, pues se ha abierto a nuevas especialidades, intervenciones quirúrgicas que antes no se podían hacer por no tener UBI, ahora tenemos cuatro camas de UBI, ocho quirófanos de última tecnología, una unidad de reanimación nueva, una unidad de CMA nueva, de 14 consultas que habíamos pasado a 40, es decir, que tenemos una unidad de rehabilitación nueva, una unidad de atención temprana nueva, es decir, que ha sido una transformación muy radical, intentando estar con los signos de los tiempos, estar al día, sin descuidar, como le he dicho antes, nuestra misión, que es el centro, la persona asistida. Entendemos que detrás del hospital hay una orden hospitalaria, ¿no? Es una orden religiosa que pertenece a la Iglesia Católica, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, con cinco siglos de historia, atendiendo siempre a la persona más desfavorecida y necesitada, no solo aquí en España, porque estamos presentes en los cinco continentes. Sí, aquí en España, muy presentes, en Andalucía, en Córdoba. En Andalucía nosotros nacimos con la figura de San Juan de Dios en Granada, y luego nos fuimos extendiendo por Andalucía, por Europa, luego América Latina, y luego por el resto del mundo. El año pasado, pues, ya que saltamos a los medios de comunicación de una forma especial, con los hermanos que fallecieron en Lévola, en África, en reconocimiento, se nos dio el premio Princesa de Asturias a la Concordia, a esta labor que tanto los hermanos como los que trabajan con nosotros llevamos realizando en todo el mundo durante cinco siglos. Actualmente, pasan más de 20 millones de personas por nuestros centros al año. Se dice pronto, 20 millones. Es una cifra a tener muy en cuenta. Bueno, el motivo de que hoy esté aquí el hermano superior del Hospital San Juan de Dios es porque siempre estáis comprometidos con la obra social, con las personas, con las personas, en este caso, más necesitadas, y bueno, estáis continuando la obra social del hermano Bonifacio, que hoy por hoy no está entre nosotros, pero sí que era una persona muy solidaria, siempre luchando, trabajando y defendiendo a los más necesitados. Pues es un hermano muy querido, sobre todo la gente que lo llegó a conocer, no solo aquí en Córdoba capital, sino en toda la provincia. Él siempre pedía para sus niños y fue toda una vida, hasta que murió en el año 78 aquí en Córdoba, desde el año 35 que vino, estuvo aquí en Córdoba, dedicado a los niños más necesitados. Bueno, pues es uno de los motivos, es la continuación de esa obra social, y a consecuencia de esta obra social, pues habéis organizado una cena benéfica que va a tener lugar el próximo día 28 de este mes, de abril, a las 9 de la noche, en el Real Círculo de la Amistad, y que bueno, desde aquí lo que pretendo yo en este programa es darle la mayor difusión posible y animar a todas aquellas personas que gracias a esa asistencia a la cena y con la aportación económica, pues se va a lograr continuar esta obra social, que continúa, pero esto va a ayudar también a seguir impulsando la obra social. Pues cuando vino la crisis económica tremenda que... ¿Este es el cartel? ...que estamos padeciendo aquí en España, en Andalucía y en Córdoba, tampoco desde la obra social, tampoco queríamos permanecer impasibles, entonces a la demanda de tantas familias que habían quedado en paro y que le faltaban lo más necesario para vivir dignamente, ¿no? Pues desde la obra social, de acuerdo con Cáritas parroquial y con muchos párrocos, pues hacemos como una aportación económica plus, sobre todo a matrimonios con niños pequeños, donde aparte de llevarle alimentos que a veces a lo mejor faltan en otro sitio donde se dan a lo mejor muchas legumbres, no sé qué, pues nosotros llevamos una caja un poco más completa, con aceite, aparte de legumbres, pañales para los niños, papillas, y aparte también luego tenemos un acuerdo con el ayuntamiento, donde vamos a las barriadas más desfavorecidas del Extrarradio de Córdoba, donde la gente le más imposible llegar aquí al centro, a la parroquia, a Cáritas o Cruz Roja, y nosotros con la furgoneta, pues llevamos los alimentos a los centros del barrio y ahí repartimos también, aparte de eso, pues también estamos comprometidos en pagar mucha factura de luz, de gente que no puede pagar la luz, el agua, gente que van a ser desahuciados de los pisos para pagarles la letra de los pisos, incluso gente que no tiene seguridad social o necesita una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica pronto, pues nosotros desde el hospital cubrimos los gastos a través de la obra social. Manuel, eso es una cara que no se conoce del hospital, la imagen que tenemos del hospital es un hospital puro y duro, pero detrás del hospital hay este tipo de acciones que la verdad que es para elogiaros, esa labor, porque esto lo hacéis durante todo el año. Durante todo el año, los 365 días del año, gracias también a la colaboración tanto de los bienhechores como de los voluntarios, podemos llegar acá. Y son los 365 días del año el hecho en sí de celebrar esta cena benéfica dentro del 80 aniversario de lo acto que estamos celebrando, de la fundación del hospital, pues se da un poco conocer a la sociedad cordobesa, pues nuestra obra social y saber a las personas y a las familias a las que estamos ayudando. Bueno, esta cena, como digo, es el próximo día 28 de abril. ¿Pueden ustedes asistir a esta cena benéfica? ¿Habrá un sorteo de un traje de flamenca donado por Juana Martín? Por Juana Martín, le agradecemos también su gesto. La persona que tenga la suerte de llevarse un traje, pues le va a salir la cena más que gratis, ¿no? Y además estará súper encantada. Y bueno, se puede colaborar en la fila cero, que hay un número de cuenta para aquellas personas efectivamente que no quieran asistir a la cena y que quieran colaborar de esa manera solidaria. ¿Las entradas de la cena se pueden comprar? ¿Es un aforo limitado? La entrada de la cena se pueden comprar y cuanto más gente venga, un poco mejor. Hay varios sitios de distribución. Ahí en el cartel aparecen, aparte de la casa, pues están... Sí, aparte del hospital, pues se pueden comprar en el Real Círculo de la Amistad. En el Open Arena se pueden comprar. Y en Arquia Banca, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Y bueno, pues animarse y a pasar una velada agradable, sobre todo por una buena causa, que es de lo que se trata. Y si alguno más está más interesado en conocer la obra social in situ, pues se puede acercar al hospital. Le enseñamos dónde tenemos los alimentos, cómo trabajamos y más de primera mano. Bueno, pues yo creo que merece la pena estar presentes en esta cena benéfica a favor de la obra social del hermano Bonifacio, que, como decía, no está entre nosotros, que comenzó algo que es muy bonito continuarlo. Sobre todo, sí. La orden nuestra siempre se ha caracterizado por ayudar a los más necesitados. Desde San Juan de Dios, su labor en Granada en el siglo XVI, pues se continúa hasta nuestro día, como he dicho, en los cinco continentes, y con distintas horas, se ha ayudado a mucha gente necesitada. No solo a nivel económico, que es importante, pero también muchas veces a nivel, desde el interior, desde la psicología, desde los consejos. Hay muchas formas de ayudar, no solo a nivel económico. Bueno, pues no olvidemos esa parte de esta orden hospitalaria o del Hospital San Juan de Dios, que todos conocemos, que hemos estado viendo imágenes de este hospital que tiene esa ampliación, esa parte nueva que ha venido también a complementar todo este trabajo que hacen durante todo el año. y que, bueno, es por el bien de todos, porque con las instalaciones nuevas, yo he tenido la suerte, en este caso, de estar en las instalaciones nuevas, y concretamente en los quirófanos, en el quirófano. Y, bueno, espectacular. Es algo que, bueno, yo no recomiendo a nadie que pase por el quirófano, ¿no? Pero que es, la verdad, que es su última tecnología, es el personal, es súper agradable y, bueno, ¿qué voy a decir yo? Si es que a mí me han tratado fenomenal. Pues, en general, yo llevo aquí seis años en Córdoba y, en general, el grado de satisfacción de la gente que pasa, no solo por la parte técnica, que es fundamental, porque cuando estás enfermo, bueno, profesional al lado, sino también cuidamos mucho la parte humana y la parte espiritual de la persona. Y, pues, bueno, nuestra misión es evangelizar, evangelizar es llevar una buena noticia dentro del mundo del dolor, del sufrimiento, cuando la persona se ve también más vulnerable, más débil, pues, ser una buena noticia y acompañarle en ese proceso hasta que se recupera y vuelve a casa. Muy bien. Manuel Armenteros, hermano superior del Hospital San Juan de Dios, ¿alguna cosita más? Pues, sobre todo, darle las gracias por vuestra colaboración, por dar a conocer la obra social Hermano Bonifacio y animar a la gente que pueda, pues, a colaborar. A colaborar porque hay mucha familia necesitada y, bueno, pues, si no con nosotros, pues, hay muchas instituciones que están trabajando por la familia necesitada, Cáritas, Cruz Roja y más. Bueno, San Juan de Dios decía, dar aquí o dar allá, todo es ganancia. Claro que sí. Gracias. Bueno, recordemos, 28 de abril, el Real Círculo de la Amistad, a partir de las 9 de la noche, hay fila cero, una cuenta abierta en Cajasur, que, bueno, me imagino que estará a nombre de Hospital San Juan de Dios, la fila cero, no voy a decir el número de cuenta, es fácil llegar a Cajasur e ingresar ese donativo para esta cena benéfica, para continuar la obra social del hermano Bonifacio. Ya lo saben ustedes, todavía hay aforo, hay plazas para estar en esta cena benéfica y, nada, desde aquí, animarles y, bueno, que ayuden a esas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nosotros nuestro primer alto en el camino, regresamos enseguida, tenemos más cosas, esto no ha hecho nada más que comenzar, hasta ahora.